¡Cumbia Mix! Tento una droga de mi cuerpo y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque sea prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da Cuando te llego a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume tu interior Mi tenacia, las tengo que dejar de ti Yo necesito más ¡Cumbia Mix! Puedes acabar hasta mi vida, inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo, que de ti miedo me da Cuando te llego a amar, una sobredosis me pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio, eres mi sombra Tantas cosas me provocas cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal, eres veneno Amante, pasión de fuego que consume tu interior Mi tenacia, las tengo que dejar de ti Yo necesito más Amante, pasión de fuego que consume tu interior Amante, pasión de fuego que mínimo Amante, pasión de fuego que litres